Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no ser de pie También en esa bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las vías al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más Gracias, hasta la próxima Como honoría en busca de un amor Me pediría yo a las dudas Que me ayudaran un poco Y me tiraron por donde Por la basura Y me ayudaran un poco Y me ayudaran un poco No estará tan sola Que nunca estará La dejaré Con permiso Así terminamos nuestro compromiso musical por aquí Gracias a mis amigos, muchísimas gracias Esperemos que lo hayan pasado bien Nuestros mejores deseos, gracias Nos vemos, un saludo Gracias Gracias Contra la mesa, hasta la próxima La cuarta, cinta y siete, la cuarta, dos, dos, tres, dos, dos Gracias